Lo apretado del calendario y el ritmo de competencia le está pasando factura al equipo generaleño y ha puesto a correr al departamento médico del club. Recientemente lograron incorporar a los entrenamientos a jugadores como es Jim Cordero, Tirso Guío y Edra Nelson. Evidentemente aquí, a veces por situaciones de la cancha y también nos pasa la factura del clima, por el calor, a veces la hidratación, el cuidado de los muchachos, a veces sí se da unas sobrecargas musculares, sin embargo eso se trabaja día a día con los entrenamientos que se bajan un poco las cargas, se les hace hidroterapia, que es el masaje o que los muchachos se ponen en hielo para bajar un poco lo que es la carga muscular. Y sí, teníamos algunos casos que ya logramos sacar por dicha, teníamos el caso de Jim Cordero que tenía un trauma en el hombro que ya está entrenando, Tirso que venía con una tendinitis de un ligamento de la rodilla que ya está entrenando, Edra había tenido un esguince del tobillo también, que ya está entrenando. En el equipo aún se mantienen las bajas de Fernando Monge y Jorge Gállens, quienes aún no podrán ver acción con el club. Fernando Monge en el partido contra Cotobrus presentó un trauma en una rodilla ahí que le pegaron y sí, también está con una tendinitis, hoy le hicimos un ultrasonido, por dicha no tiene nada grave, no tiene ningún ligamento roto, nada más es como inflamación, sin embargo eso sí se puede llevar entre una a dos semanas con la terapia, con los antiinflamatorios, con el reposo, con el hielo y ahí lo estamos manejando. El caso de Jorge Gállens, él sí tuvo un trauma un poco más grave, digamos, sin llegar a que fuera quirúrgico, eso fue algo muy bueno. Se le hicieron los exámenes y sí tenía un esguince, tenía una tendinitis del lado externo de la rodilla derecha, el lado interno sí tenía un esguince, sí estaba un poco roto, había presentado amatoma. Ahora el caso más preocupante es el de Luis Estúbar Pérez, quien sufrió una lesión en el músculo cruzado anterior de su pierna derecha. A nivel médico el pronóstico es reservado, pero se podría hablar de un tiempo mínimo de seis semanas de recuperación, en caso de que no sea necesaria la operación, en caso contrario podría estar fuera seis meses. Es quirúrgico, el protocolo de tratamiento que casi que se tiene a nivel internacional es de aproximadamente seis meses. A partir de los cuatro meses ya el jugador debería estar haciendo trabajos de campo, sin embargo como es tanto el tiempo que permanece sin entrenar, pues sí ya una readecuación más grande, ya mucho trabajo de fortalecimiento muscular, mucho trabajo de terapia, antiinflamatorios es casi que solo al principio, luego es puro trabajo de terapia, readecuación, pero básicamente son seis meses casi que el protocolo internacional que se tiene para las lesiones de cruzado anterior cuando son quirúrgicas. Cuando el manejo es conservador, pues entonces sí es mucho trabajo, ahí sí casi que el doble fortalecimiento muscular y pues se podría hablar de unas cuatro a seis semanas más o menos para que el jugador, dependiendo de la evolución y obviamente cada jugador evolucione diferente. Para el médico, genera leño lo apretado del campeonato con juegos cada tres días, aunado al mal estado de las canchas nacionales, los pone a correr para tener el equipo a punto. Los tiempos de evolución de las lesiones de distón los mismos, ahí sí no podemos hacer nada, pero a veces sí tenemos que cobrar un poco, sobre todo con los profesores, el manejo de las cargas musculares en entrenamientos y sí, tratar de recuperar más el músculo mediante el hielo, mediante algunos suplementos nutricionales para poder ayudar más a la recuperación muscular. Son partidos con corto tiempo y en canchas sintéticas que lastima bastante los tobillos y rodillas y también las naturales no están en el mejor estado ahora. Sí, eso es muy... Eso pues, mira, ahora la lesión de Stuart fue en la cancha de saprisa, que es una cancha que prácticamente no hay queja, pero al final y al cabo el trauma que presentó también, parecido a una cancha sintética, al final el taco se le quedó pegado, se le hizo la rodilla hacia adelante y se le hizo el, pareciera que el trauma sobre el cruzado anterior. Entonces, y lo que pasa en las canchas sintéticas es que a nivel internacional se usan y son recomendadas siempre y cuando sean de última generación y se les dé el mantenimiento que debe ser. Ángel Porras, quien también salió lesionado antes de esa prisa, está habilitado para jugar este miércoles frente al Cartaginés.